La destrucción de un cuartel militar en Mikolaiv cerca de la estratégica ciudad portuaria de Odessa este viernes dejó decenas de muertos. El Ministerio de Defensa ruso difundió estas imágenes de los drones que supuestamente muestran el ataque. Testigos citados por agencias internacionales aseguran que se recuperaron al menos 50 cadáveres y que hay más bajo los escombros. La mayoría de los soldados dormía cuando se produjo el bombardeo. El periodista Ricardo Marquina se encuentra en la ciudad de Palanca, a unos 60 kilómetros de Odessa, en la frontera de Ucrania con Moldavia, para brindarnos más detalles en minuto a minuto de esta guerra. ¿Qué tal, Ricardo? Un gusto saludarte. Bueno, ¿qué sabemos sobre la situación sobre el terreno? Entendemos que los combates se han centrado sobre todo en un aeropuerto en Chernobylevka, en las cercanías de Gersón. Así es, parece que los rusos lo que desean es acabar con el poderío, con lo que queda de la fuerza aérea ucraniana y también de cortar las comunicaciones que están haciendo la vida muy compleja al avance militar ruso. También, como habéis explicado muy bien, se centran en Mariupol. Parece que antes de iniciar un posible e imprevisible ataque a Odessa, lo que quieren es acabar teniendo el control total de Mariupol, aunque yo suponga acabar con la propia ciudad de Mariupol, con la gente que queda en ella. El avance ruso, lento, mucho más lento de lo que ellos hubieran querido desde un principio, avanza. Y seguramente en los próximos días veremos qué es lo que pasa con Odessa, si finalmente dan o no dan el paso a intentar tomar esta ciudad, que es todo un símbolo de Ucrania. Ahora, Ricardo, cada vez vemos más historias de ciudadanos rusos que de alguna forma u otra intentan manifestarse en contra de esa operación militar especial, como la llama el Kremlin. En tu experiencia viviendo también en Rusia, ¿qué rol está teniendo la presión popular en esta guerra? Bueno, pues si nos fiamos de los medios rusos y de lo que dice el Kremlin, ninguna. El Kremlin lo que hace es ignorar en su información y en todos sus actos la presión popular que pueda haber. Pero si nos fijamos también en los pasos que está dando el Kremlin, se lo toma muy en serio. No olvidemos que ha cerrado Twitter, Instagram, ha cerrado muchas redes sociales y está prohibiendo cualquier tipo de manifestación en la calle. O sea, el Kremlin tiene pánico a que la información que llega por las redes sociales pueda llegar a la población en general. Tiene miedo de que esas manifestaciones que por el momento se han visto en ciudades como Novosibir, que en Moscú y San Petersburgo puedan crecer y hacerse globales en todo el país. El Kremlin finge que esto no le importa, finge que estas manifestaciones son minoritarias, pero se lo toma muy en serio. Es la mayor amenaza que hay ahora mismo para Moscú. Ricardo Marquina, con los últimos desarrollos de la invasión rusa a Ucrania, muchísimas gracias por estas apreciaciones. A vosotros.